Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador a un nuevo programa de NotiFace Express. Les saludo a su amigo Jorge Bonilla con lo mejor de la información que les venimos a traer. Ecuador se encuentra en caos. Sí, así como lo escuchas, el vicepresidente Borrero acaba de denunciar públicamente que fue maltratado en su visita de control a uno de los hospitales más grandes de Guayaquil, el hospital de los Ceibos de los IES. Este hospital, que es uno de los emblemáticos de la década pasada, el cual fue visitor para poder corroborar que se mueve trabajando con toda normalidad, se encontró con la novedad de que allí estaban operando de una mala forma y que estaba todo descuidado el sitio. Esto y más les traemos el día de hoy en tu programa de NotiFace Express para que te quedes enganchado con la mejor información. Recuerda, suscríbete a lo que es nuestro canal de YouTube como Radio Face Ecuador y sigues en todas nuestras redes sociales oficiales. Así de esta forma te mantenemos bien informado con las noticias de último momento. Empezamos con la noticia. Esto es importante de escuchar las mismas declaraciones del señor presidente Borrero, que está encargado actualmente como presidente de la ausencia del señor Guillermo Lazo, que se encuentra operándose. Y nos magnificó lo siguiente, que fue maltratado en el hospital de los Ceibos. Escúchemos directamente. ¿Qué ha podido encontrar o con qué novedades puede sacar a limpio de estas visitas que ha tenido acá? ¿Quiere que les cuente la plena, como dicen en el río? Sí. Yo soy médico y fui director nueve años de un hospital. Sí. Y una realidad es la que uno vive en la día y otra realidad es la que uno vive en la noche. En la noche se operan las sombras en los hospitales. Y eso lo comprobamos ayer en dos hospitales que visitamos. El hospital Ian Los Ceibos y el Teodoro Valdonado Carbos Duibos a la noche, sin avisar. Claro. Y se comprueba lo que sabemos. El hospital Los Ceibos está más del 60% sin ocupación. Pero no hay medicamentos, los quirófanos no operan, nos maltratan cuando llegamos. Si maltratan al vicepresidente, maltratan igual a los pacientes. Y el Teodoro Valdonado Carbos... ¿Qué clase de maltratación? ¿Qué le maltrataron a mí, pues? ¿Qué clase de maltratación? ¿Qué me dejaron pasar? ¿Quién está el vicepresidente? Iba con mi mandil. Más que ser el vicepresidente, soy un ciudadano. Soy médico. Soy médico. Y estaba con mi mandil. Y un señor apareció ahí a dar órdenes, a decir quién podía pasar, quién no podía pasar. Nosotros estamos hablando del gobierno del encuentro. Todos tenemos que estar, los ciudadanos, la prensa, todos tenemos que estar construyendo un Ecuador diferente. Y luego fui al doctor Teodoro Valdonado Carbos, que es lo mismo que me dicen siempre. No hay medicinas, no hay insumos, no hay equipos. Pero recordemos que vine visitando hospitales desde Alausí. Yo estuve Alausí, Leobamba, Ambato, La Tacunga y Guayaquil. En dos días recorrimos... Como lo pudieron escuchar, esta es la denuncia grave que realiza el vicepresidente Borrero y nos causa bastante asombro que siendo una autoridad, en este caso la máxima autoridad en la oficina del señor Guillermo Lazo, se deje ver la cara, perdónenme la expresión, la cara de tonto, y que nos diga también a nosotros que con cierta imparcialidad no creemos lo que está diciendo directamente, que él siendo vicepresidente con todos los poderes del Estado a su disposición, no pueda poner orden en estas entidades y dice que ha sido maltratado. Entonces, si él como vicepresidente que va a ser una universidad de control de rutinaria es maltratado, ¿qué será por los afiliados? ¿Qué será de ti, ciudadano, que nos estás viendo ahorita? ¿Qué será de todas las personas que pagamos a un IES, un porcentaje de nuestro sueldo, mes a mes, que nos descuentan, para tener una atención de calidad? Por lo menos, que nos salve la vida, pero no, si al vicepresidente hace estas denuncias tan graves, ¿qué será pues el ciudadano común, el ciudadano a pie que llega herido o con alguna enfermedad ahorita con la pandemia, que va a tratar de hacerse ver en estos hospitales públicos, que deberá tener una atención de calidad? A lo personal lo puedo decir, yo hace un tiempo, antes de la pandemia, tuve una mala experiencia con lo que fueron los hospitales públicos, aquí lo hago público en un hospital de Urán, que lleva a mi señora madre a hacer ver, y fue atendida de mala forma, y de verdad, que si no me pongo enérgico, ni siquiera la veis. Estos son los hospitales públicos, y eso es algo que debemos de cambiar. Y es bien lo que diga el que es el gobierno del encuentro. Siempre lo hemos dicho, no hay otra línea directamente a la derecha, porque son personas que buscan algo neoliberal, pero siempre va a tener otro apoyo, si es para defender al pueblo, sea la línea que sea, y esto debe acabarse de raíz, y no debe quedarse una simple denuncia de los medios de comunicación. Debe hacerse efectiva las reglas, y en este caso debe tomar las sanciones adecuadas, para que si esto pita estar operando mal, y no está teniendo bien al público, ya deje de hacer licencia en las personas que están encargadas allí, y se aplique en rigurosidad la ley, para que de esta forma no se convierta en estos arbitrariares contra las personas, que son las primeras afectadas al momento de querer buscar un servicio público. Y por eso quería tratar de bacle los servicios públicos. Continuando con las noticias, les recordamos que es importante que se suscriban, para que de esta forma podamos llegar a muchas más personas, y de esta forma también ustedes se mantengan bien informados, aquí en Notify Express, por Radio Face Ecuador. En lo que son las provincias de la sierra, principalmente en Imbabura, se realizaron manifestaciones, sí, manifestaciones por lo que es la inspiración del Inti Raimi. Estos fueron muchos aglomeramientos, que quien Dios no quiera, van a terminar con muchos contagios. Les mostramos los videos. Se realizó la celebración del Inti Raimi, sin importar la pandemia ni los riesgos que se llevan en una aglomeración tan grande, esto en la provincia de Imbabura. Esto es muy extraordinario, que se realiza por tradición en estas comunidades, pero esta vez se les fue de las manos, pues la gran cantidad de gente provocará de graves repuntes del COVID. Como lo vieron, las personas parece que no entendieron que la pandemia aún no termina, y que somos producto de estas situaciones, que nos pueden volver a encerrar en cualquier momento. Son personas irresponsables, y lo decimos aquí públicamente, siempre vamos a defender al pueblo. Pero esto no quiere decir que cuando sea el momento de hacer un llamado a atención, no lo vamos a hacer. Somos los primeros que vamos a traer aquí para este tipo de situaciones. Es verdad que son celebraciones ancestrales, que tienen su derecho, pero no de esta forma, pues señores. Después nos encierran, nos dejan trabajar. En este medio hemos sido uno de los pocos medios que hemos peleado por ustedes, para que se permita el trabajo, para que se permita a las personas poder generar su actividad y de esta forma puedan llevar el pan a la mesa. Personas que viven del día a día, pero no para que se hagan de esta forma celebrar como locos. Después estamos llorando que nos dejan salir porque nos encierran, porque los hospitales no se dan abasto, porque el sistema de salud es una porquería. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues si no, si sigue comportándose de esta forma. No quizás a lo mejor en los próximos meses nos vuelvan a encerrar y vamos a estar diciendo, no, es que nos van a salir porque esto es irresponsable. Debe también haber mayor control de parte de las autoridades para no permitir estos eventos. Así como no se permitieron los eventos religiosos, tampoco de estos eventos, que más que todo perjudican a la ciudadanía. A la ciudadanía quiere solamente trabajar para poder sacar a su familia y a sus seres queridos adelante. Y aquí estamos al pie del cañón para denunciar las veces que sean necesarios. Así como le hemos dado palo al gobierno, así también, cuando son irresponsables, también vamos a salir aquí y dar la cara para afrontar estos problemas, para que así de esta forma, de una u otra motivo, las personas se hagan conciencia y no hagan estas irresponsabilidades. Continuando con las informaciones, hablando ahorita de irresponsabilidades, en un parque en la ciudad de Quito, el parque vicentenario, se cometió un severo caso de vulneración de derechos de los ciudadanos, pues se los encerró el día jueves y no se les permitió salir y tuvieron que salir como pudieron. Les mostramos la nota. Guardias de seguridad encierran a ciudadanos en el parque de Quito. Sí, así como lo escuchen, sáquenos de aquí. Guardias de seguridad del parque vicentenario puso candado a puertas y dejó encerrados adultos y niños que todavía estaban adentro al final de la tarde del jueves. Tuvieron que salir como pudieron. Así como lo vamos a poder precisar en las siguientes imágenes. Esto es catastrófico, ver que la ciudadanía cada vez es más vulnerada en sus derechos y que estas autoridades piensan que a las personas las pueden pasar por encima cuando les venga en gana. Son las denuncias que realizan los ciudadanos que tuvieron que ingeniarse la forma para salir por encima o por debajo de las vallas para de esta forma salir del parque, pues a la autoridad se le ocurrió cerrar el parque sin permitir salir del mismo. Continuamos reportando. Es indignante ver que al ser humano, que a las personas pobres, que al ciudadano común, no tiene que ser pobre necesariamente, le vengan y le cierren en un parque y después salen como puedas. Esto sí es inaudito y me da un poco de coraje ver que situaciones ocurran en la ciudad hermana de Quito. Aquí solamente cada vez que revisamos las noticias, principalmente allá, están con la cantaleta fuera yundas, fuera yundas, fuera yundas, los concejales se reúnen, hacen de todo. Pero estos temas que también son cruciales, controlar esta situación no los veo trabajando en nada. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, prácticamente, y el mismo alcalde que aún está en funciones, debería tomar cartas en el asunto. Si dice que es un alcalde del pueblo que lo quieren votar porque es algo mediático, el cual, señor, también tiene casos de corrupción y está siendo investigado y que deben llegar a conocer estas denuncias. Entonces, así mismo, señor alcalde, le invito, pues, que haga algo con esta gente que está con este parque, que se cree en dueño de estas instalaciones. Y no simplemente quedarse ahí esperando a ver su suerte, si lo votan o no lo votan. Haga, trabaje por el pueblo y verá que el mismo pueblo lo va a respaldar así lo quieran sacar. Y no simplemente se hagan locos y esperar qué es lo que pasa. Esto es importante poder recalcarles, amigos oyentes, que deben suscribirse a nuestro canal en YouTube para que de esta forma puedan fortalecer esta comunidad y así llegar más lejos y llevarles noticias que otros medios. No te la muestran. Así mismo, dale like a este video, compartilo con todos tus amigos, dejaros tus comentarios que siempre van a ser leídos y tomados en cuenta para próximas comunicaciones. Continuando con la noticia, ya para finalizar, tenemos una grave denuncia de un exgerente de la CNEL, el cual lleva a cabo públicamente la siguiente denuncia, que en la CNEL se llevan grandes mafias y que de esta forma están arraizadas, que perjudican a los ciudadanos. Ahí está, por lo que nos están cobrando, nos quieren cobrar hasta por la luz que no consumimos. Mejor escuchémoslo. Ya, vos, ¿cuáles fueron los motivos por los que ustedes tuvieron que salir? Buenas tardes, muy bienvenido. Ya, vos, muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Quesada y ustedes los medios, muchas gracias. Prácticamente voy al grano, ¿no? Yo salí por no alinearme a la corrupción. Yo salí por no alinearme a la corrupción. Alinearme a la corrupción. ¿Puede ser un poquito más específico, por favor, para todos nuestros amigos que nos están escuchando? Porque yo estaba presionado desde, digamos, desde Matriz y existía una persona aquí, lo que se llama el hombre del maletín. Entonces quería que yo suba los proyectos, las ofertas al CERCOV, y esos proyectos no estaban bien realizados, ¿no? Que cumplan todos los TDRs, los pliegos, los permisos y todo. Y que sean rápidos así, ¿para qué? Para cobrar de ahí los porcentajes. ¿Quiénes cobraban los porcentajes? ¿Conoce usted? Es una persona que venía delegada de Senel Matriz. Senel Matriz de la ciudad de Guayaquil. Sí. Entonces yo no me alineé. No me gustó porque yo trabajo de otra forma. Sí, entonces yo jamás en las instituciones que he trabajado me he alineado a eso porque siempre he salido por la puerta grande. Entonces no les gustó esas cuestiones y enseguida... Como lo escucharon, ¿será verdad esta situación que está denunciando? Simplemente se quiere tapar para no afrontar la justicia. Lo único que yo puedo decir como editorial es que la situación en la Senel es insostenible. Tanto así que el presidente tuvo que decretar dos meses para que se investiguen las irregularidades y se resuelvan los casos que eran por miles, más de doscientos mil, los que se denunciaban por el cobro excesivo de la energía eléctrica. También nos reportaron que cerca de cuatro millones de dólares se extrañaron solamente para las lecturas de los medidores en los meses de la pandemia. Esto con lo cual no se medía ningún tipo de consumo, sino que era algo que se programaba en años anteriores. O sea, ¿dónde está esa plata? Es una corrupción total. Y si el gobierno que está actualmente o el gobierno que venga no toma cartas en el asunto de esto, esto va a seguir en esta podredumbre en el cual se lucra a Raymundo y todo el mundo y el que pueda va sacando partido de ellos. Y esto es algo fatal, porque quien paga la cuenta, quien paga al final los platos rotos, eres tú, ciudadano. Tú que pagas la luz responsablemente, tú que a lo mejor te atrasas, pero que igual pagas para tu suministro de luz, eres el más perjudicado en esto. Y estos actos de corrupción siguen ahí sin que nadie resuelva. Claro, como un tema mediático. Pero aquí estamos para que esto sea mediático y se resuelva. Les recordamos que estamos saliendo por Radio Face Ecuador en este programa Notify Express. Debemos que te suscribas, que le des click a la campanita, que le des like a este video y lo compartas. Así nos sigas en todas estas redes oficiales para de esta forma tenerte muy bien informado. Por ahora es todo lo que tenemos para informarte. Te saludo el señor Jorge Bonilla. Hasta una próxima ocasión en tu programa Notify Express por Radio Face Ecuador. Por favor, suscríbete para poder traerte mucho mejor contenido la próxima ocasión y así mané de bien informado. Hasta una próxima ocasión, mis queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!